Hola YouTube, ¿cómo están? Aquí les voy a mostrar cómo hacemos un cambio de aceite para un motor de un generador. En este caso es un Predador 2000, de esos que venden Harbor Freight, pero esto es un clon del Honda 2000, creo que se llama EU2000 si no me equivoco. Vamos entonces a los pasos para seguir. En cuanto a herramientas se refiere, solamente vamos a ocupar un desarmador de estrella. Si ustedes compraron este generador, lo más seguro les vino con esta cajita de herramientas, así que bueno, utilicen eso mismo, no, sino utilicen su desarmador. Y vamos a comenzar sacando estos tres tornillos que están aquí. Una vez que hayan sacado ya los tornillos, ahora quita sacar la tapa, pero déjenme tomar un paréntesis y mostrarles esto. Aquí dice que para asegurarse que la garantía continúa, usted tiene que hacer lo siguiente. Chequear el aceite cada ocho horas, limpiar el filtro de aceite regularmente, agregarle estabilizador de gasolina a cada echada de gasolina y rodar el motor de 15 a 20 minutos cada tres meses en periodos, obviamente, cuando no está utilizando el generador. Esto es algo muy importante. Entonces, habiéndole dicho eso, eso quiere decir que ustedes verían, si son dueños de esto, están muy familiares, saben cómo se saca esta tapa. Aquí va, nosotros vamos a jalar desde aquí arriba, y él va a soltar. Y una vez que suelta, presten atención, porque cuando lo vayan a instalar, tienen que notar estas tres cavidades que están aquí, que van junto con estas tres pestañas que están aquí, para cuando lo vuelvan a poner. Por cierto, algo que me gusta, que hicieron en el diseño, es que le ponen esto aquí, y uno puede dejar los tornillos aquí. Ahora, aquí es donde se mantiene el aceite. Para ustedes chequear el aceite, siempre deberían hacerlo, preferiblemente en un lugar lo más plano posible, para evitar que el aceite se le venga al frente. Por eso es que yo le pongo esa toallita allí. Ahora, para vaciarlo, lo que vamos a utilizar es un vasito o algo así. Si yo utilizo este, porque tiene, ¿cómo es?, flexibilidad, no le voy a poner el trapo, porque no entra. Esto solamente lo hizo cuando voy a chequear el aceite, en momentos donde estoy seguro que es muy difícil chequearlo en un piso plano. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el vaso aquí, para que se agarre, y vamos a sacar esta tapita, y ya después vamos a tener que traernos la máquina hacia acá, para que pueda sacar todo el aceite. Como podrán ver aquí, esto fue lo que salió. Es un vaso de 16 onzas. Recuerden, lo que van a hacer es que ponen el vaso. Lo estoy haciendo para tratar de no dejar tanto aceite. Ponen el vaso y se trae la máquina aquí, hasta que va botando, 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 ¿ves? ¿se dan cuenta? Siempre y cuando no tengan el tanque de la gasolina muy lleno, deberían hacer esto sin ningún problema. Ahora, vamos a decirle cuánto aceite agarra esto. Esto agarra 13 onzas de aceite 10W30. ¿Ok? 30 onzas, perdón, 13 onzas de 10W30. Y para ponerlo, se van a conseguir un embudito. Yo me conseguí este que me grababa. No, mejor no lo puedo pedir. Y lo que hago es que ya pongo sus 13 onzas aquí. Como yo ya he premido mis 13 onzas, ya yo sé. Déjenme decirle algo que esto es muy común en todo cambio de aceite, en realidad. Ustedes deberían calentar el motor un poco para que el aceite se diluya mejor y salga y va a salir mejor. Lo que pasa es cuando lo hacen frío, es que no todo el aceite y los contaminantes van a poder salir. Entonces, no están haciendo un cambio de aceite 100% bueno. Ahora, vamos a poner el aceite y eso concluye el cambio de aceite. Déjenme ponerle aquí como notas. Si ustedes ven, más que todo también para que aprendan a cómo chequear el aceite, esto debería estar cuando está lleno, llegar hasta aquí. Lo que van a notar con este modelo es que si ustedes lo tienen en una posición plana, yo le puse este desarmador para ponerle un ángulo, lo que va a pasar es que el aceite debería estar llegando exactamente aquí. O sea, que eso es otro indicativo que ustedes pueden tomar para saber que lo llenaron a las 13 onzas. Esto es lo bueno de este motor, que él solamente agarra 13 onzas y si le quieres meter más, se va a desbar, se va a salir. Así que no, no tienes tanto posibilidad de dañarlo. Ahora, yo lo que voy a hacer es que yo le voy a poner su tapita y ellos también dicen que cuando vamos a chequear el aceite tiene que cerrar la tapa entera y ya después con la tapa completamente cerrada, chequear. O sea, le voy a quitar esto y voy a chequear para asegurarme que todo esté bien. Lo tengo aquí en el piso ahora, lo chequeé y quedó perfecto. Si ustedes pueden ver allí, se ve que está el aceitito. Ahora, es cuestión nada más de prenderlo y darle unos minutitos para que el aceite pase, lo chequean nuevamente y eso es todo. Y bueno, ahora recuerden, para poner la tapa, vamos a poner la tapa, tienen estas hendiduras y luego vamos a ponerle esto aquí así, ya va, vamos a agarrar este. Y vamos a ponerle aquí a que alinee la parte de abajo. Ah, ya va, vamos a agarrar esta orillita, con una sola mano está un poquito difícil, pero se dan cuenta. Uf, disculpen, como está cayendo aquí cada uno y lo van a poner de abajo primero y ya después el cae. Y lo que yo me doy cuenta es que primero le tengo que dar aquí de un costadito y ya después, ustedes siénteme, ahí él cayó. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado y ya después le ponen sus tornillos y a rodar. Bueno, YouTube, así se le hace el cambio de aceite a un motor predador 2000 del generador de Harbour Freight. Hasta la próxima.